Noticias deportivas y una vez lo asocia al fútbol, pero en esta oportunidad no vamos a estar hablando de fútbol. Le damos la bienvenida al programa una vez más. Bueno, una vez más a esta casa, a esta radio, a la 107.7. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Guerra, el invitado. Hola, buenas noches, Iván. Vos sabés que le decimos a la audiencia que invitamos a Ricardo, porque la última vez que estuviste fue en el programa de Luis La Rosa y después de eso, que capaz que hace como dos años, estábamos recordando, ¿no? Capaz que hace como dos años ya. Bueno, más allá de que la red social Facebook hoy día convoca muchísima gente y de que muchas cosas nos enteramos todos a través del Facebook, queríamos invitarte para hacer una especie de repaso desde ese momento, de la última vez que vamos a tratar de acordarnos hasta ahora. La invitación era también para felicitarte por todos los logros que has obtenido últimamente y bueno, porque en definitiva la estás representando, es una responsabilidad importante, cuando te dicen eso me imagino, representando a Solís de Matadojo y al departamento en definitiva, y en algún caso también al país. Sí, como hablábamos ahora recién, yo creo que hace más de dos años ya que estuve acá en el programa La Rosa y sí, han pasado muchas cosas, ahora pensando un poquito, yo creo que cuando vine acá al programa de ustedes era cuando íbamos a competir en las 24 horas para obtener la marca, mejorar la marca personal era para el Mundial de Francia, o sea que hace más de, va a ser tres años que estuvimos ya, o sea que después de ahí pasaron muchas cosas. Se obtuvo la marca, clasificamos al Mundial, nos seguimos preparando para eso, se hizo toda la movida acá en Solís. Ahí está, vamos por parte. ¿Cómo es que se obtiene primero esa clasificación para, primero, a ver si recuerdo, y vos me ayudás, iba a haber un Mundial en Austria, ¿puede ser? Austria, exacto. Ahí está, y tú te estabas preparando en ese momento para eso. Sí. ¿Cómo es que se obtiene la marca? ¿Tú tienes que anotarte como oficialmente, como un atleta? ¿Cómo es? Sí, había que competir en 24 horas, siendo una competencia homologada, una competencia oficial, había que ir a la Argentina, o acá en Uruguay, y tal, decidimos correrla acá, en Uruguay. Y la idea era, sí, Austria, tenés razón, Austria, y era quedar entre las nueve mejores marcas del país para poder representar a Uruguay. Se obtuvo eso, o sea, yo estaba justo en el puesto nueve, la idea era mejorarlo para asegurarnos un poquito más, se mejoró, y quedamos en el lugar seis de las nueve, o sea, que estábamos bien. Después se esperó unas competencias que fueron a Uruguay a buscar la marca a la Argentina, ninguno llegó a mi marca, o sea, que me quedé en el sexto lugar. Después se bajó a Austria, por un tema económico de ese país. Después, al tiempo ahí, pasaron como cuatro meses, no se sabía ni qué cede era, todo el mundo me preguntaba, y la verdad que no sabía qué decirle, porque no se sabía. Después subió a Francia. Seguíamos adentro, se movió todo lo de Francia, cambiaron dirigentes ahí en la Confederación Atlética y todo eso. Entró al frente otra comisión y cambiaron los criterios después de haber competido. Los criterios eran que no iban nueve varones y nueve mujeres, sino que iban tres y tres. Y tal, como decía, yo estaba sexto, se bajaron unos competidores, y yo pasé al cuarto lugar, pero igual estaba fuera. Y bueno, después había que dar la noticia, cambié el criterio, fue unos días bastante complicados ahí, porque después de la movida de acá, todo el mundo colaboró y toda la movida para poderme ayudar, había que dar la noticia que estábamos fuera del Mundial. Pero bueno, se dio la noticia. Inmediatamente después de eso, se concretó que iban tres y tres a Francia. No olvidamos de Francia. Mi entrenador me decía que me quedaba tranquilo, que algo me iba a salir, porque la marca estaba, teníamos un poco de preferencia, lo que tenía, estábamos en el ranking de 24 horas, a competir al extranjero, a representar a Uruguay. Y así fue, a las tres o cuatro semanas, por medio de mi entrenador, la confederación le informa a él que si a mí me interesaría competir en 100 kilómetros, en el continental, en Brasil. Y tal, lo charlamos. Había que cambiar toda la estrategia de entrenamiento, 24 horas no es lo mismo que 100. Pero estaba, estuve en duda. Me convencieron fácil, porque es difícil negarse a una competencia esa. Hablé con la comisión acá, y con mucha gente acá de Solic, que les parecía. Y estaba todo el mundo, dio para adelante y todo eso. Y arrancamos a entrenar para los 100 kilómetros. Nos cambiamos otra estrategia, es un poco más rápido. Nos preparamos tres meses para el continental en Brasil. Y bueno, se dio, viajamos en estos días, como todos saben. Una experiencia única. Ir con la selección, toda la delegación. Dos días previos a la competencia, la competencia que pasó de todo un poco. El día después de la competencia, estaría de regreso. El desfile con el pabellón, fue lindo. Y pasaron muchas cosas después de ese programa, ¿no? Y está, y o sea... Sí, tú ya como que resumiste todo lo que ocurrió en pocos minutos. El poder de síntesis que te des, te admiro. Pero vamos a ir desglosando de a poco todo lo que has dicho. Porque yo recuerdo algo del programa que obviamente compartimos, porque yo estoy siempre en los controles, junto a Luis Larroza. Y que obviamente que tú ya estabas hace rato haciendo caminos, rutas, competencias. Y que, bueno, me recuerdo que en aquel programa se le dio difusión a tu actividad. Mucha gente por ahí que viste que tú sos de bajo perfil. Y que te llegó a conocer a raíz del programa. Se logró conocer esas facetas. Porque conocer no conocemos todos acá, ¿no? Pero a veces como nos pasa... Iván Bermúdez. Iván Bermúdez hace radio. ¿Y qué? Ah, sí, Iván Bermúdez. Viste que acá nos conocemos todos y a veces como que... Y bueno, a vos capaz que te ven corriendo ahí y también. Y ah, sí, guerra, que corre. Pero nada más. Pero no sabe que... Este, los detalles y todo lo que hay detrás del esfuerzo que le pones a todo eso. Entonces, me acuerdo que en aquel programa se... Bueno, se pedía de cierta forma un poco más de apoyo a todo lo... Porque obviamente que te conocemos y sabemos que sos una persona seria, responsable. Más allá de... Y esto no significa que te estemos exigiendo, ¿no? O sea, se entiende lo que vamos. Que es una persona que sí vale la pena apoyar. Aparte por el talento que vos mismo te has generado. O sea, esto trasciende lo que puede haber alrededor. Sino que tu propio esfuerzo. Que lo que lo has logrado con tu propio esfuerzo. Pero siempre es bueno contar con un poquito más. Si se puede, está bueno. Contar con un poco de apoyo, de difusión. Y todo ese tipo de cosas. Después de ahí, yo no sé exactamente qué pasó. Si tuviste alguna... Yo sé que te hemos visto también en los medios de Minas. Te han invitado. Eso está bueno. Porque la prensa minuana amplifica más que nosotros. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos de nuestros medios, ¿verdad? Pero la prensa minuana ahí amplifica un poco más a nivel departamental. Te conoce más gente. Y bueno, yo creo que el apoyo, de cierta forma, debe haber llegado, me imagino. Sí, sí. Después de ese programa, tenés razón vos. Hay mucha gente, como vos decías, me voy a correr una ruta, lo que sea. Pero la gente no tenía por qué saber nada, ni para qué estaba entrenando. O si estabas entrenando, era por bienestar, ¿no? Nada más. Mucha gente se enteró. Y decía, ah, pero no sabía qué ibas a competir. Mirá. Y ahí se empezó a enterar la gente. Y a raíz de ese programa, yo estoy... Sí, creo que sí. No me quiero equivocar. Pero a raíz de ese programa, y de mucha boca a boca, después de eso, se formó la comisión que hoy hay para Solís al Mundial. Y eso mismo. Ahí quería llegar a esa comisión que se armó una página de Facebook, Solís al Mundial. Que Miguel Ferreira creo que tiene mucho que ver en eso, ¿no? Sí, Miguel, siempre le agradezco a él. Si no hay nada que agradecer, porque Miguel es el que maneja la página. Ahí está. Ahí está. Se toma el tiempo para poner fotos, informarse, subir información y todo eso. Bueno, cuando tú lograste esa clasificación, hubo un recibimiento. ¿En las letras fue después de eso, no? Sí, en las letras. Sí, en las letras. Sí, fue una sorpresa. ¿En la entrada de Solís, que está bien? Hace poco se habían inaugurado las letras también. Sí, sí, sí. Estaba toda la gente recibiendo ahí. Fue lindo. Tengo fotos ahí, guardadas en ese momento. Debe estar bueno eso. Sí, como que uno no... Es raro, como que uno no cae. Como que... Como que yo, que sé, fue una carrera más, pero no fue una carrera más. Fue... Estábamos dentro y... Y estaba bueno. A mí la verdad que me da vergüenza, tipo vergüenza. O, no sé, soy medio así, prohibido. Pero es lindo, sí. Oye, a quien no le va a gustar que te reciban y gente conocida y que te ve en la ruta. Está bueno. Y después, sí, me tocó... Me tocó ir y conocer la FM de Minas. ¿Puede ser federal? Federal, federal, sí. No sé cuál está FM nosotros, está federal. Un programa sin pelo en la lengua. Ese programa, como decís vos, es un petinate de Minas, creo. Ahí va. Y está, pero no, me hicieron sentir muy bien y fue una experiencia también complicada porque a vos como que te conozco de toda la vida y un poco más cómodo estar, pero con ellos te metían un poco más de presión y me acuerdo, fue una experiencia buena. Y de ahí se empezó a fomentarse. ¿Y la prensa escrita también? La prensa escrita. Tengo la suerte de tener un gran amigo de Minas, que es Adrián Trabadillo, que trabajaba en el cable de Minas, que también me dio la oportunidad de ir a hacer una nota ahí en el cable, a fomentarlo un poco. Eso ayudó pila. Y después... Sí, después llega eso de que después, después que vos, como decías recién, estabas, habías conseguido la marca. Sí. Después hay cambios en el lugar, en Francia, y después viene eso de que, me imagino que hubiera sido un bajón importante, porque vos estabas confiado, las reglas eran de una forma, vos habías cumplido, estabas más que cumplido todavía, según lo que contaste, y después viene eso que, bueno, debe haber sido un momento medio complicado. Sí, estuvo complicado, sí. Porque estaba complicado, porque no estaba al alcance de nosotros, o sea, yo y todos los otros atletas. O sea, fue un cambio de criterio raro, porque si te dicen, en tal competencia tenemos que, el criterio cambia, el criterio de clasificación cambia, vos ves si te forzas más, o igual, das el máximo. O sea, pero está, sabiéndolo, te he manejado de otra forma, y en mi caso, que se había movido todo lo que se había movido, estaba complicado, así, porque había que dar la explicación, y bueno, pero, se salió adelante, y salió esto otro, y algo va a venir, algo va a venir todavía, hacia, hoy día estoy dentro de la selección, el coordinador de la confederación, que fue con nosotros para allá, quedó muy conforme, logramos llegar, en la prueba, que es otra historia más, en la carrera. Sí, contanos un poco, de qué fue la última, la última participación tuya, que esto fue en Brasil. Esto fue en Brasil, en una ciudad que se llama, Vertioga, este, a 140 kilómetros de San Pablo, y se corrió, en un circuito de 5 kilómetros, y es tipo una rambla, y de vuelta, este, 100 kilómetros, 20 vueltas, 5 kilómetros, y está, y, unos días previos, que recibimos al pabellón, en un comité olímpico, en Montedeo, otro lugar que, nunca pensé que iba a estar ahí adentro, este, la charla no, no nos obligaban, a hacer ningún tiempo en especial, ni, ni presión alguna, solo que disfrutáramos, que por algo estábamos ahí, este, que disfrutáramos de la carrera, y que, que éramos, el máximo, disfrutándole, este, nada de, de meterse, ciertos tiempos en la carrera, en la prueba, o meter, tantas horas, no, solo que disfrutáramos, y corriéramos, y, y, y culmináramos la carrera, y está, fuimos a eso, este, después del grupo. 100 kilómetros, que tuvieron que enfrentar también, lluvias, eh, me parece, ¿no? decir, corregirme vos. tuvo un momento que, muy poquito, 10 minutos, que cayó a un poquito de agua, es un lugar raro, llueve, todas las tardesitas. Eso también debe ser un cambio importante, acostumbrado a correr aquí en Uruguay, a, a ese clima, quizá un poco más pesado, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, estaba a las 6 de la mañana, había 26 grados, y en la noche, a las 2 de la tarde, por ahí, está a 32 grados, y es un lugar muy, mucha humedad en el aire, es, 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 es sovocante. Claro. Y claro, y el cambio, repite el clima que tenemos acá, o sea, cómo está. Eso, hubo una charla, antes, el grupo, el capitán, de la confederación que fue con nosotros, este, que bajara un poquito el ritmo, que había que hacer un poquito, más precavido, porque, para, para soportar, tantas horas de competencia, con el conencia y clima, que estaba nada que ver, con nosotros. Y, fue así, se largó a las 7 de la mañana, este, yo llevaba, con el, mi entrenador había hecho tipo parciales, cada 5 kilómetros, que hice una vuelta, y, íbamos bárbaros, este, ya las 9 de la mañana, ya el sol, ya te quemabas, sentías bien que, en la piel que te quemaba, pero, está, y, y nos sentimos un poco mal, del estómago, eso de, yo, en el 56, en el kilómetro del 56, más o menos, este, había un montón, explico, para que se entienda un poquito, es tipo una rambla, y, en la parte de la arena, vamos a ir a todo puestito de, de venta, porque ahí, o sea, explayan todo el año, ahí está, como una feria, sí, claro, y, puesto de venta, y de comidas, y hacían mucho frito, con, con ajo, y, 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 el olor a aceite, todo eso, y mi punto de debil es el estómago, yo siento olores así, muy fuertes o algo, y, y más con el, con el esfuerzo que llevábamos, tipo que, que me dio, me sentí, me empecé a sentir mal, hasta, hasta que, hasta, llegué un momento que vomité, este, todo lo que tenía, y después de ahí, me cambió todo, este, sí, porque el cuerpo, aparte, con todos los kilómetros que ya llevabas, con todo el esfuerzo físico, eso te, te saca todos los nutrientes, ¿verdad? Todo, este, y, soporté una vuelta más, porque, era un giro de 5 kilómetros, y tenés tu, tu lugar de abastecimiento, que ahí, te pueden ayudar, hacerte masaje, tú comer algo, tomar agua, además, en ninguna parte del circuito, nadie te puede tocar, ni ayudarte, ni nada, ni acompañarte, y nada, si no, hay jueces, ¿no? en toda la prueba, y quedás descalificado, este, logré, terminar esa vuelta, e intenté tomar agua, para hidratarme de nuevo, el tema de, las sales, para recuperar y todo eso, corría 30 metros, 40 metros, y de nuevo, hacía nada, y así fue, 5 veces, este, vomité, y el estómago se me cerró, y está, del 56 ahí, del 62, por ahí, hasta llegar, sin tomar agua, y sin comer, porque no, ya no quise comer, ni tomar agua, porque era, como 40 kilómetros, hiciste así, si, este, y se me iba el tiempo, el tiempo límite, eran 13 horas, y nosotros habíamos ido, preparado para, 9 horas y media, más o menos, por decir algo, este, estaba con el temperatura, y todo eso, poné 10 horas, es un, lindo, lindo promedio, para acá, a Uruguay, queríamos hacer eso, para, para estar tranquilos, ¿no? para lo que se venía, en un futuro, pero, está, no se dio, el reloj, no se detiene nunca, yo paraba, 10 minutos, alcancé a parar, con, para tipo, una recuperación, con masaje, y todo eso, y no, no había caso, porque, claro, al no hidratarte, y no tomar sal, ni alimentarte, ni nada de eso, comenzaron los calambres, muchos calambres, en las dos piernas, y se empezó a complicar, de verdad, y bueno, hasta la que me quedaba, era llegar, antes de la hora, del cierre, tiene un tiempo límite, de 13 horas, para culminar, los 100 kilómetros, y no te califican, y está, y quedó todo en vano, no figuraste, en la carrera, y queríamos llegar, había que llegar, y, y el GPS se me apaga, en las 11 horas y algo, se me apaga el GPS, que hacen batería, el reloj, ahí va, y quedé, quedé, a ciega, como hay quien dice, después, estaba haciendo parciales, yo mismo en la cabeza, cómo podía hacer, los tiempos que tenías que hacer, en 5, en 5 kilómetros, para, para llegar, en, en las 13 horas, y llegó un momento, que me faltaban 4 vueltas, y no llegaba, los parciales en mi cabeza, me daban 13 horas 6, 13 horas 5, y no me daba, y hay que descontar, y ahí como podía, trotaba calambrado, masajes, de todo, en los músculos, en las piernas, y, y bueno, la luchamos, la luchamos, la luchamos, faltando 2 vueltas, ya los locos de la organización, que estaban en cada esquina, en cada giro, me hacían con las manos, este, dale, que no, no va más, y, no te querías entregar, vos no te querías entregar, y no, yo no me quería entregar, no le decían nada, los miraba, no le decían nada, porque ya no quería hablar más nada, y, y fue, fue complicado, alcancé un mexicano, un mexicano, está, como yo, peor, creo, fue lindo estar con él, el grupo de los mexicanos, también se ofrecieron a ayudarnos, y yo quería que nadie me tocara nada, por el tema de la descalificación, y todo eso, y, por allá faltó una vuelta, y, hay una anécdota que, que a Rosana preguntó a la, a la gente de la organización, este, a mí cuánto me faltaban, y ellos en un momento le dijeron que, está, que llegaba en esa vuelta, y terminaba, y, pero no, yo sabía que me faltaba un giro más, y era cinco kilómetros más, que era una eternidad, este, pero siempre es mejor que te digan que queda menos, ¿verdad? ¿o no? Sí, era en ese momento, pero en el momento que, te quedaba más, cuando sabés la posta, después, y el último giro fue, fue a sangre, todo, fue, 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 fue increíble eso, ni me acuerdo, ni, ni el momento de la última vuelta, ¿y dónde sacaste fuerza? Es increíble, es increíble, fue todo mental, todo con la mente, porque no, estaba totalmente acalambrado, es, me tuve para filmar las piernas, cuando, me tiré en la cama, en los músculos, realmente se movían, los músculos solos, sin yo hacer nada, eh, del esfuerzo, bueno, este, y la de último giro, este, no sé dónde saqué fuerza, que, que troté como tres kilómetros, troté rápido, y las piernas, la verdad estaban, no las sentía las piernas, el mexicano, se ofreció en el puesto de, de abastecimiento, a, si me podía dar una mano, que ellos tenían un producto, y le digo, si, pasame, y me echó, tipo una, una vaselina, vamos a decir, así, todas las piernas, así, y, y yo arranqué a trotar, y el loco me seguía atrás, no, pará, pará, gruguayo, pará, que, que esto funciona con agua, así, me tiró agua, con un vasito, así, en las piernas, en las dos, y, es impresionante, el calor que sentí de inmediato, es un calor que, se me quemaba la piel, y eso me alevió bastante, y eso me, me ayudó un poquito a trotar, por lo menos agarrar un ritmo, bueno, para rendir en esas dos, eso fue, faltando dos vueltas, y en la última, en el último giro, me dicen, te quedan nueve minutos, Ricardo dice, porque los organizadores, con tu número, sabían tu nombre, y, entonces, te dan los datos, y te dan un poco fuerza, te quedan nueve minutos, este, y justo, yo, yo iba y cruzaba, a una paraguaya, que iba detrás, y veo que la paraguaya, le dijeron, que no iba más, y la sacaron, nada más, la retiraron, del circuito, porque ya no le daba, al giro, y eso, es horrible, pobre mujer, es horrible, venía, cinco minutos, atrás mío, pero venía muy lenta, y está, y nos peleamos, al llegar con el mexicano, o sea, nos peleamos bien, él se calambraba, yo me calambraba, nos pasamos, fue, fue tipo una masacre, y está, y llegamos, cuando yo enfoco así, la meta, así que veo el reloj, el, 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 el capitán de la delegación, que me acompañó, en la última vuelta, y medio como disimulando, que los jueces, no me vieran, dice, te quedan nueve minutos, fue cuando me dijo, era mentira, este, me quedaban más, y cuando veo así, el reloj estaba en 12 horas, 52, y me faltaban dos cuadras, y está, ese momento, fue, fue bueno. que impresionante, que impresionante, toda, esa experiencia, que no te la olvidás nunca más, tampoco, no, este, si, aparte que, en los cruces, que yo iba por, que pasaba por el abastecimiento, Rosana me decía, que, gente que mandaba saludos, que solía, estaba pendiente, y todo eso, ayuda pila, 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 claro, y capaz que, mucha gente no, ni sabía que te podían, eso de, mirá, yo por ejemplo, me estoy enterando, sé que acá, la gente iba actualizando, el Facebook, viste, pero no sabía que te podía llegar, de alguna manera, o vos es, mirá que interesante, eso que, tu compañera, te iba diciendo, justo en la parte, que nosotros corríamos, que vendría a ser, una rambla, así de periodo, como vamos a decir, en la parte de la vereda, y en la arena, hay, hay lugares con techo, que está muy divino, está, es un paraíso, todo, palmeras, y en ese lugar, hay wifi, libre, y Rosana, en el celular de ella, en momentos, en ciertos lugares, agarraba, internet, le caían todos los whatsapps, todo, todo, y ahí, iban formando lo que podía, y cuando podía, porque, vos decís, ese giro de 5 kilómetros, demora 20 minutos, 25, pero, se pasa muy rápido, y a veces no tiene tiempo de todos, porque, no, no, es el momento, y no puede fallar, en nada, en la comida, ni el agua, ni nada, y ya te digo, después de eso, de los 60, fue, fue una masacre, fue sin comer nada, sin tratarte, sin nada, la verdad que no, no, no pensé que, que lo podría lograr, pero, salió adelante, estuvo, estuvo bueno, la asistencia, esa que te hacen, la asistencia médica, por decir de una forma, eso también lo pone la, la parte de la organización, o, él es el equipo de ustedes, no, yo siempre me manejo con, con Rosana, el capitán, de la delegación, que es el encargado, que fue con, de todos los atletas, este, él sabe mucho, no, él llevó todo, todo lo que se puede necesitar, él lo llevó, aparte, cada uno llevó lo que, lo que costumbra comer, con lo que entrena, y, lo que costumbra comer, tomar, beber, todo eso, que yo me manejo siempre con Rosana, este, las otras compañeras, uno llevó al marido, y otro compañero, llevo también a la esposa, que son los que nos conocen más, vamos a decir, y los que nos acompañan a todos lados, y después, mi entrenador, por ejemplo, estaba comunicado con, con el capitán, también por, por teléfono, inclusive de acá, me iba siguiendo, y, le marcaba los ritmos a él, que bajara el ritmo, que iba muy rápido, al principio, después que, que me hiciera, parar cinco minutos, para, todo, son toda estrategia que, que te permiten, eh, tener todos los recursos físicos, y, y mentales, para poder terminar la competencia, porque si tú te desgastas todo, en el primer, primer momento, por decir de una forma, en los primeros kilómetros, después, claro, ellos, esos datos, todos los, lo tienen, los manejan, y son lo que te pasa en la comunicación. Sí, claro, nosotros, yo te digo, hasta el, hasta el, 56, iba perfecto en los planes, perfecto, después pasó lo que pasó, y tal, en formar al loco, y tal, fue, fue otra carrera, fue un tipo de carrera, fue una muy, muy buena, hasta ahí, y otra, a, a sufrirla, que esta es parte de la carrera, no, pero, pero, íbamos conservadores, estaba saliendo en la carrera perfecta, iba muy tranquilo yo, y era como conservador, o sea, había restos, no era que, que salimos muy rápido, y nos fundimos ahí, o sea, sabíamos lo que íbamos, pero, el calor estaba haciendo lo de ellos, claro, pero, pero tal, el calor si afectaba, pero voy tratándote, y sabiendo, con un poco de experiencia, ya hace, hace años, hemos corrido, con calor, en verano, me gusta salir al mediodía, justamente, por, por cosas así, que todo te ayuda, pero el tema del estómago, eso sí que, el estómago no jode, no puede hacer nada, era un abandono, o sea, cualquier, muchísimos atletas abandonaron, muchos argentinos, se desvanecieron, o sea, el mejor argentino, por ejemplo, llegó, dos vueltas adelante mío, o sea, 10 kilómetros es un disparate, pero, o sea, para tener una idea, que después me enteré yo de eso, después que yo estaba acá de Uruguay, que me quedaba tranquilo, me hablaron de la confederación, fue impresionante, quedaron muy conformes, así que, no sé, a esperar lo que se, lo que se viene, que en la selección, aún estoy, así que, vamos a ver. Qué bueno eso, y decime, y acá en Uruguay, los máximos kilómetros que había hace, cuánto se maneja acá en Uruguay, las competencias. Y acá en Uruguay, en 24 horas, un compañero de entrenamiento, que lo entrena el mismo, el mismo entrenador, este tiene el récord en 24 horas, que lo hizo en mayo, tiene 222, 223, en 24 horas, es muy bueno, la idea mía, es arrimarnos a los 200, no, tiene que salir casi perfecta, este, después, después hay, de, yo estoy cuarto, o sea, con los 186 minutos, el cuarto, son muy poquitos los que hay arriba, pero sabemos que llegamos a los 200, si hacemos las cosas bien, si es tu día, hay un montón de factores, tiene que ser tu día, o sea, obvio que tener que entrenar, es ser una muy buena estrategia, el estómago, el estómago no te puede fallar, o sea, tiene que ser salir todo perfecto, para que, que salga una buena carrera, y en los 100 kilómetros, el récord nacional, es de 8 horas 24, lo loco que tiene ese récord, es, antes de viajar, se bajó por una lesión, y por problemas económicos, el es de Colonia, de Dolores, y está, no pudo viajar, este, fue una lástima, ese loco, un buen tipo, una experiencia, correr con él, hubiese sido bárbaro, y el nivel que tiene, ¿no?, por algo tienen, el mejor tiempo, en 100 kilómetros de Uruguay, y bueno, nos tocó, me tocó a mí, a Pedro Silva, un veterano, vamos a decir, de Maldonado, que, tiene una trayectoria bárbara, el caso de Pedro, faltando de dos vueltas, se sintió tan mal, tan mal, que la, la médica de la organización, se dio cuenta, y lo fue a atender un poco, y, lo retiró de la carrera, eso también lo vi, este, fue, fue jodido eso, ver, ver cómo retiran a, a tu compañero, faltando dos vueltas, y el loco, yo fue al hotel, tal, lo llevaron para la ambulancia, y eso, pero no, no era nada importante, a los 10 minutos, estaba, no te digo bien, normal, pero estaba bien, o sea, se pasan mil cosas por la cabeza, y me dice, tranquilo, guerrita, me dice, que lo va a llegar, y, y, y verlo como si iba para el hotel, y todo, eso un poco, como que te daba fuerza, también, un montón de cosas, es muy psicológico todo, si, yo veo que, que eso tiene, tiene mucha psicología, no, hay que estar, bien, mentalmente, si, es, es, es tal cual como se dice, como yo siempre digo, es, 50% físico, y 50% mental, tal, si la, si la mente no, no, no quiere, abandonas, ni dudas en abandonar, y, ni sentarte, y levantas, sentarte dos minutos, y levantarte, y seguir corriendo, hay muchos que eligen, no sentarse, y no parar, le dicen 100% en movimiento, que se rinde más, pero, nosotros yo, con mi entrenador, y eso, y con Rosana, manejamos, sentarme a veces, tres minutos, descansar un poco, la, la espalda, entonces, la articulación, en los hombros, que te, te empiezan a doler los brazos, este, masajes, tomas algo, comes algo, ahí, tres minutos, se pasan rapidísimo, si, y ahí, de pie, a caminar unos metros, a trotar, y, y darle cuatro horas más, al trotecito, y así, se va manejando, más o menos, tú recién decía, así, estoy, estoy cuarto, y, y no te llegué a entender, estás cuarto, a nivel nacional aquí, estás, estás cuarto, en lo que tú haces, en 24 horas, sí, este, estoy, hoy día, estoy cuarto, en el ranking, para ir al Mundial de Francia, ¿no? ¿Y cuándo, cuándo es el Mundial de Francia ahora? Es en octubre, este, como van tres, yo aún estoy fuera, pero, este, está la confederación, aún me tiene en la selección, no hay nada concreto, pero, no sé, hay que, hay que esperar, yo no, no digo nada, pero, estamos ahí, dentro de la selección, si no sale Francia, hay muchas competencias más, por ejemplo, está el Mundial de, está el Mundial de 100 kilómetros, también, que, queríamos ser buena marca, por eso mismo, que es para el año que viene, que es en, en Holanda, este, pero, está, no se dio, por, por eso que estamos contando, circunstancias de la carrera esa, si queremos, meternos para ahí, tenemos que, que competir en una carrera de 100 kilómetros, que sea oficial, por ejemplo, va a haber una ahora, en agosto, en, en Soriano, acá en Uruguay, que sería lo ideal, por el clima, por todo lo que, estábamos hablando, pero, pero no se, ahora, en esta semana, todo de descanso, la semana que viene, ya me, reintegro un poquito más, a, a movernos un poquito más, y la otra siguiente, vamos a charlar, y con el entrenador, y con Rosana, a ver que, a qué nos vamos a apuntar, para, seguirnos moviendo, yo sé. Que bueno, vos sabés que voy a, voy a aprovechar, este, para compartir, algo que, que escribió, Miguel Ferreira, porque está interesante, poder compartirlo, con el resto de la audiencia, sé que mucha gente, capaz que ya lo leyó, del Facebook, pero hay gente, que por ahí, no tiene Facebook, o, o le gusta escuchar la radio, y, y vale la pena compartirlo, estando vos acá, no, eh, y aprovecho, porque Miguel Ferreira, ha sido, una, ha hecho un trabajo importante, dándote, eh, mucha también difusión, y, y encabezando esa, esa página, Soliza Mundial, y, y aparte, con Miguel nos conocemos también, y, y ha estado haciendo un programa acá de radio, este, que hubiera estado muy bueno, poder, que él, te hubiera entrevistado, me hubiera gustado mucho, pero, está, ya va a haber otra oportunidad, y, y, bueno, dice, se fue un nuevo capítulo de la historia del albañil ultramaratonista, tal vez, hasta ahora, la más importante, en cuanto a lo que significó representar a su país, en una competencia deportiva, si bien la meta era el Mundial de Francia, ya todos sabemos los motivos por el cual no pudo competir en esa instancia, pero el destino le tenía reservado otro desafío, y hacia ahí se enfocó, Brasil era su nuevo destino, el albañil se embarcó junto a todos sus compañeros atletas, en el vuelo de sus sueños, preparados para aterrizar en suelo norteño, para dar todo de sí, en pos de dejar bien representado a nuestro Uruguay, todos saben de quién hablo, para describirlo en palabras, les digo, sencillez, amabilidad, humildad, un tipazo, como decimos por estos lados, hablo de Ricardo Guerra, ultramaratonista, nacido en este hermoso pueblo, donde todos somos vecinos, donde demorás máximo 20 minutos para recorrerlo, caminando de punta a punta, Solís de Mataojo es su lugar, y a donde él vaya siempre lo deja presente, ayer tocó hacer 100 kilómetros en un lugar con mucho calor, con lluvias, y por ende con un altísimo índice de humedad, y eso para los deportistas es muy desgastante, Ricardo lo sufrió, todo eso, pero como nos tiene acostumbrado, no se rindió, su meta era llegar, y así lo hizo, después de 13 largas horas, el objetivo estaba cumplido, llegó con el aliento, y el honor propio, de alguien que conoce, hasta por demás, la palabra sacrificio, acalambrado, al punto de no poder trotar, con malestar estomacal, pero ni eso, lo detuvo, para llegar a la meta, un guerrero, una bestia de las rutas, así te bautizó, Miguel, Miguel, mirá, la bestia de las rutas, que nuevamente, nos sorprende con actuaciones impresionantes, solo me queda en lo personal, aplaudirlo, felicitarlo, capaz que ya lo hizo, cuando esto lo escribió hace unos días, y que siga dejándonos también representado, como hasta ahora, un párrafo aparte, para Rosana, su fiel compañera, de vida, que la acompaña, y apoya en todo lo que necesite, sin ella sería más difícil aún, y él lo recalca cada vez que tiene la oportunidad, como lo ha hecho, recién en el programa aquí, por último, como integrante de la comisión de Solís al Mundial, quiero agradecer a todos los que, de una y otra manera, apoyaron, ya sea en la rifa que se hizo, en el espectáculo, en el club, a las empresas comercios, a los mensajes de aliento, y a todos, en general, infinitas gracias, y ojalá, este señor sea un ejemplo, a seguir para todos los jóvenes, que tengan sueño, nada es imposible, si se lo proponen, si no, pregúntele, a Ricardo Guerra, el palo va para, los dirigentes, y esa partecita, la vamos a obviar, pero, no porque diga nada malo, sino que simplemente, porque, queríamos resaltar la primera parte, y, sí que una lástima, ni que hablar, que debe ser una calentura grande, me imagino, que te cambien las reglas de juego, debe ser una calentura importante, creo que por ahí, Verónica Machado, creo que se había comunicado a alguien, no sé qué, para dar ciertas explicaciones, yo para aclarar un poco más, terminé pasándole un contacto, a Verónica, y se informara a ella, ella por su propio medio, y está, y habló ahí, le informaron todo detalladamente, cómo fue, y, y ahora, otro detalle, la, la, la asociación, que yo viajé ahora, al Continental de Brasil, es la nueva asociación, es la que cambió, los criterios, se entiende, este, o sea, me convocaron para el Continental, y ellos, esos, nuevos, asociación, que cambió el criterio, ahora están muy conformes, con el resultado de ahí, y son los que me tienen, hoy día, dentro de la selección, o sea, eso está, está bueno también, o sea, de la calentura, vamos a decir de antes, está buena ahora, porque hace, también ellos, me pidieron, contacto de la gente, que me está ayudando, y todo, cuando estaba yo, como la alcaldesa aquella, y es parte de la comisión, le di, contacto de ella, y se comunicaron con ella, y, y está, le hablaron muy bien de mí, y todo eso, y, se quedaron tranquilos, que, que algo más iba a salir, y que, que estaba muy conforme, con el resultado, y que le, le agradecían a ella, y a toda la movida, por, por, por apoyar este deporte, que no es, no es muy común, pero, pero va creciendo. Va creciendo, por ahí, Miguel dice, también que, que sirve para animar, a los demás, ¿no? Hay gente que está empezando a trotar, a su modo, ¿verdad? A salir a correr, lo vemos aquí en Soler de Matadojo, yo creo que, siempre es bueno, en todos los deportes, pasa lo mismo, cuando uno ve que anda jugando al fútbol, por ahí, algunos enganchan con el fútbol, con la bicicleta, pasaba lo mismo, algunos salían en bicicleta a montaña, y después otros se animaban, a seguir a, a hacer eso, que en realidad, es simplemente porque le gustaba, y por ahí no se animaba. Sí, está bueno eso, Miguel me lo ha dicho muchas veces, y, y, y es lindo, se siente lindo, cuando, cuando te lo dicen, que, como yo le digo, hoy, hoy me toca a mí, que, que gracias a Dios, y le agradezco a todos, por, me están apoyando, y siempre andando para adelante, pero, en un futuro, puede ser cualquier URI, no sé, que juegue, la bolita igual, cualquier deporte, este, eso está bueno, que, que se incentiven, y que se, que todo se puede, eh, tenés que ponerle, un poco de, de gana, y, bueno, está, tenés un poco de, de voluntad, y te tiene que gustar, cuando, yo siempre digo, cuando te gusta entrenar, a mí me gusta entrenar, no sé, yo cuando salgo de la ruta, salgo porque me gusta, y realmente, realmente me gusta, me siento, me siento bien, lo disfruto, y, y está, lo otro, como que, realmente viene, viene solo, porque si vos haces, te mandan un plan de entrenamiento, te lo van subiendo el plan, cada vez es más complicado, más complicado, y tú lo soportás, y, y, y realmente te gusta, y con un poco de, de buscarle los tiempos, y todo eso, porque es complicado, porque, porque en sí, también yo tengo eso en contra, tengo poco tiempo, y, y yo siempre estoy entrenando, según mi entrenador, a un, a un, a un 40, a un 60% de lo que, se tendría que realmente entrenar, para, para estar a un nivel, competitivo, o sea, así que, más no puedo pedir, así estoy, estoy muy conforme, con lo, lo que se ha hecho, y, y vamos a seguir en, en camino, vamos a ver, que, que nos depara el futuro, y ojalá, ojalá los gurises, se prendan, como, la bici, yo sé que, hay un grupo de bici ahora, que, que están saliendo los gurises, este, sé que hay guachos, que, que andan muy bien, y, está bueno, que se empiecen a inscribir, en carreras, competir, o sea, no importa, ganar, o llegar último, o sea, es meterse ahí, competir con esos, fenómenos que andan, que, realmente entrenan, y se lo toman, realmente en serio, y así es como, como uno va creciendo, me parece, y, y corriendo también, yo sé que, hay, hay gurises que tienen, un potencial bárbaro, pero, como se dice ahora, no le dan, poca, poca bolilla, vamos a decir, este, pero hay, hay, hay gurises, en Solís, que tienen, buen potencial, sí, en varios deportes, no solo, en fútbol, en bici, hay, gurises que están corriendo bien, hay gurises, el básquetbol, el boxeo, está bueno, está buenísimo, y después, como bien dijiste tú recién, más allá de llegar, ya por el hacer deporte, ya, ya está bueno, ya por el solo hecho de, de, de que la gurizada, que por ahí a veces, hay algunos que agarran por otro camino, eh, ya por el solo hecho de hacer deporte, ya de ahí arrancamos bien, ya con eso ya, ya se logra algo, ¿no? Ahí ya está perfecto, capaz que vos, no sé, capaz que tú lo contaste ya en el programa de La Rosa, y, bueno, no importa, porque a veces, este, el público se renueva, eh, tú cuando arrancaste, ¿lo arrancaste, ya como, diciendo, me voy a meter en esto, o, con una perspectiva, como que te veía ya, en, en el lugar que estás, o simplemente dijiste, bueno, tengo, me gusta correr, y voy a, voy a arrancar a correr, y después empezó a darse las cosas, y vos dijiste, bueno, caramba, me está haciendo mejor de lo que yo pensaba, y empecé a, ¿cómo fue eso? Sí, tal cual, empecé a correr, me gustaba correr, siempre me gustó correr, de chico, de la escuela, este, empezamos a correr, este, tres kilómetros, sí, me acuerdan, escribí una carrera de cinco kilómetros, y hacía los cinco kilómetros, y, está, ya no quería correr más, está, no, 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 de la cadenas de Forever Uruguay, que era un campeonato que se hacía en todo el país, nos empezaron a encontrar acá en la ruta, nos empezaron a charlar, este, me empezó a, lo empecé a acompañar, me empezó a invitar a acompañarlo a, a las fechas del campeonato que eran de 10 kilómetros llegaba a 10 kilómetros o sea, quedaba cansado, estaba normal pero llegaba a 10 kilómetros y ahí estuve mucho tiempo, después se prendió me acuerdo Diego Ferrer, que le mando un saludo me acuerdo que estaba más inmediato me estoy varios burices íbamos a correr las carreras de verano San Antonio, Piriapoli, en verano era muy lindo, era toda una fiesta la tradicional Nike 5.000 corredores en una fiesta no importa ni cómo llegaban nosotros queríamos largar y llegar y disfrutar de eso y ahí estuvimos varios tiempos después me acuerdo que me animé a correr 15 kilómetros, una carrera y llegué, llegué bien o sea, cansado, como todas las otras pero llegué bien y vi que estaba bueno hacer más distancia era diferente, como que la llegada era diferente de una distancia corta a una larga o sea, te recibían como como más lindo o se sentía así de adentro después corrí una una media maratona que se llama de 21 kilómetros esa distancia fue la fue la me sentía muy cómodo en esa distancia porque se alargaba mucho más suave porque era más resistencia y te empezó a cambiar un poco el chip de la cabeza y y ahí estuve mucho tiempo corriendo 21 kilómetros y después yo siempre quería correr este hombre hierro una carrera muy muy nombrada en el ámbito de la de la ultra de la maratón que es de Acehuá de la ciudad de Acehuá Melo 60 kilómetros y era para correr eso era casi imposible y me inscribí para la mitad 30 kilómetros y le digo a Rosana yo lo voy a hacer muy tranquilo voy a caminar todas las veces que tenga necesario pero yo quiero hacer los 30 kilómetros quiero llegar en el centro de Melo con toda esta gente que hay que es una movida impresionante lo que hacen ahí y fui y lo hice al siguiente año fui y lo hice de nuevo fui como 4 o 5 años a correr lo de 30 empecé a conocer gente de Montedeo en todas esas carreras gente de todos lados todo el mundo ¿por qué no correr la maratón? ¿por qué no correr la maratón? por allá me decidí demoré como 2 años decidirme a correr la maratón de Montedeo me inscribí en la correr la maratón de Montedeo me inscribieron amigos de Montedeo compañeros del grupo agrupación X que ahora estoy ahí corrí la maratón de Montedeo solo a llegar no había un tiempo no había nada solo a llegar cuando quise acordarme fue tanto fue tan mental tan mental la carrera cuando quise acordarme iba en el kilómetro 35 y ya estábamos ahí al 42 no faltaba nada y ese tramo fue larguísimo porque claro el cansancio todos los kilómetros de río sin mucha experiencia sin nada de experiencia en esa distancia pero está los últimos 3 kilómetros me acuerdo fueron el 18 de julio y estaba espectacular correr ahí con toda esa gente cuando llegué todo acalambrado me acuerdo y fui derecha a ver a Rosana y lo primero que le dije Rosana siempre se acuerda y ya corrí 42 los 60 de Meldo para el año que viene los hago los kilómetros que me faltan los hago y así hiciste y así fui me inscribí en Meldo de 60 ahí ya ya como que me preparé un poquito me entrené como para llegar también largué 60 de Meldo toda una odisea fue eso calor ahí ya te daban fruta ya comías fruta en carrera caminaba comiendo tomaba agua llegué en el puesto 8 la general ahí me di cuenta está bueno esto está bueno esto y la llegada fue mucho más emotiva que en una carrera corta vamos a decir no era lo mismo llegar de 60 el recibimiento que llegar de 5 kilómetros no es porque seas más que nadie pero no sé la gente lo ve así claro la gente lo ve como que es un esfuerzo grande claro una carrera de 5 kilómetros tiene que merecer como decís vos claro pero ya cuando andás 60 kilómetros me imagino lo que hubiera sido Brasil también claro y después se fue ya de 60 ya al pasar de 42 ya sos corres ya un ultra maratón no es una maratón ya pasas a hacer más distancia y después prácticamente maratones bueno hoy día maratones tengo 3 y ultra maratones que son más de 60 kilómetros tengo 19 con la del otro día o sea tengo 19 tenés con la de más de 60 ultra maratones sí este y y está y no nunca pensé cuando empecé a correr nunca pensé estar representando al país no ni ahí no para nada la verdad que la otra vez con el desfile de apertura que te hacen desfilar este en el momento que la organización te ordenaba para salir al público vamos a decir la verdad que te entraba chuchito en las piernas es increíble y los himnos y todo eso estuvo la verdad que no pasó todo tan rápido esos 3 días que estuvimos ahí porque estuvimos pocos días pasaron tantas cosas y la verdad que fue tipo tipo un sueño así sí 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 realmente me imagino que sí este vos sabés que otra cosa que te iba a comentar eh estaba estaba organizando por ahí lo habíamos hasta lo habíamos promocionado después se cambió lamentablemente este Solís venía arrastrando pérdidas verdad este muchacho que falleció en accidente de tránsito Luis Fontes después este la pérdida también de Rosario Rijo que la venía luchando y peleando y pero bueno te estaban organizando también una ahora luego de esta te estaban te estaban organizando algo también un reconocimiento este se ha se ha postergado pero me imagino que se sí 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 este creo que por lo que tengo al tanto este se va a realizar el próximo fin de semana este ahí está la idea es realizarlo creo no sé si viernes o sábado eso lo están coordinando un poco ahí con la la cultura se va a hacer este buenísimo y y bueno yo te voy a leer un mensaje por acá dice mis saludos a Ricardo un grande mis felicitaciones por su grandeza humildad y por dejarnos también también representado a donde va dice por acá Charo le mandamos un saludo a Charo que está en sintonía a Charo un saludo un beso Charo gracias y Charo hacernos la promoción también le decimos a la gente que por ahí no nos puede escuchar en vivo la televisión hasta ahora acapara mucha audiencia y bueno tienen la oportunidad de escuchar este programa nosotros vamos a hacer la promoción también para que los que no pueden escucharlo en vivo tienen la reiteración este sábado vamos a estar reiterando este programa desde las 15 desde las 3 de la tarde hasta la hora 17 te queremos agradecer muchísimo Ricardo por haberte acercado a la radio este vos sabés que vamos vamos siguiendo todas las las cosas que van ocurriendo a través de del facebook y queríamos tenerte en este momento como es un ciclo que se cierra se abre otro obviamente pero digo hacer una especie de repaso desde aquella vez que estuviste porque yo sé que hoy día es todo red social todo facebook lo instantáneo lo rápido que podemos acceder a la información pero la verdad que queríamos tenerte en la radio también entonces como habías estado en el programa de opinando de Lula Rosa ya hace como dos años estábamos recordando y bueno siempre te tenemos presente y aparte sabemos que te convocamos y no pones reparos y te queremos agradecer eso también no, gracias a vos la verdad que que está bueno volver a la radio y como antes salía del aire de conversamos que todo el tiempo que hace que ya habíamos venido y que yo te decía y aún sigue pasando que no y felicitarte porque no es fácil hablar hablar en la radio no sé cómo se escuchará del otro lado pero bueno yo por lo menos en lo personal hago lo que puedo y a veces quizás no está bien expresado uno piensa que se explica bien o la gente a veces capaz que hay cosas que no entiende pero bueno hacemos lo que podemos y dale agradecerte a vos por por fomentar este deporte que yo elegí y y un saludo a todos ahí está ojalá que en una próxima oportunidad tengamos también a a Miguel el invitar juntos este haciendo el para la próxima lo traemos Miguel ahí está gracias nuevamente estuvo aquí en la radio como así como lo llama este Miguel Ferreira la bestia la bestia de las rutas gracias Ricardo le no 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 Gracias por ver el video.